Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a mirar cómo sumar los vectores bajo el método de componentes rectangulares. Para eso vamos a plantear una situación hipotética en la que tenemos cuatro estudiantes que están halando con una cuerda de un centro, del aro. Cada uno de estos cuatro estudiantes, Ana, Beto, Camilo y Dina, hacen fuerzas distintas en distintas direcciones. Ana hace una fuerza de 80 newtons en dirección completamente horizontal. Beto hace una fuerza de 90 newtons a un ángulo de 45 grados. Camilo hace una fuerza totalmente vertical de 100 newtons. Y Dina hace una fuerza de 30 grados en la dirección del tercer cuadrante con una magnitud de 120 newtons. Lo primero que vamos a hacer es ubicar estos cuatro vectores de cada uno de ellos, ubicarlos en el mismo plano cartesiano, para que de ese modo, entonces, los vectores los podamos analizar de manera matemática bajo el método de componentes rectangulares como ya les mencionamos hace un ratito. Entonces, comencemos. El primer vector corresponde al vector A. El vector A, la fuerza que hace Ana, que tiene un valor de 80 newtons en la dirección completamente horizontal sobre el eje X. Estamos con la fuerza que hace Beto a un ángulo de 45 grados, llamémoslo vector B, cuya magnitud son 90 newtons. Tenemos la fuerza que hace Camilo hacia arriba completamente vertical con una magnitud de 100 newtons, 100 newtons, y llamémoslo vector C. Y por el tercer cuadrante está con un ángulo de 30 grados después de los 180 grados, en esta dirección 30 grados, con una magnitud de 120 newtons. Esa es la fuerza que hace Dina. Recordemos entonces que los cuadrantes o la distribución del plano cartesiano es más o menos la siguiente. Recuerde que esto es 0 grados, hasta aquí hay 90 grados, hasta aquí hay 180 grados, 270 grados, y la vuelta completa es de 360 grados. ¿Listo? Esa aclaración la hacemos porque es muy importante referenciar sobre todo este vector, porque estos 30 grados que aparecen acá no son reales. Para que la calculadora, cuando hagamos los cálculos matemáticos, entienda que este ángulo de 30 grados está ubicado en el tercer cuadrante, tenemos que sumarle estos 180 grados. Si no, si le escribimos a la calculadora, le escribimos 30 grados, ella va a entender que se trata de un ángulo del primer cuadrante. Por esa razón, insisto, el verdadero ángulo de este vector está referenciado desde el origen y su valor real se constituye en 180 grados más los 30 que tenía acá, realmente este vector tiene un ángulo de 210 grados. ¿Listo? Esa aclaración es muy importante para no confundirnos con los valores del primer cuadrante. Repasemos. Vector A con ángulo de 0 grados, vector B con ángulo de 45 grados, vector C con ángulo de 90 grados y vector D con ángulo de 210 grados. ¿Listo? Con esos vectores ubicados ya en el mismo plano cartesiano, vamos al siguiente paso que es calcular las componentes rectangulares en cada uno de los vectores. Recordemos que estamos haciendo suma de vectores, suma de vectores por el método de componentes rectangulares. Para cada uno de estos vectores existe una componente en X y una componente en Y. Recuerde que en forma general voy a colocar por aquí para recordarlo. Recordemos que el vector en X se calcula como el vector principal por el coseno del ángulo theta, el vector en Y se calcula multiplicando la magnitud del vector principal por el seno del ángulo theta. Esas dos formulitas siempre las vamos a utilizar. Siempre van a estar disponibles para hallar las componentes rectangulares de cada uno de los cuatro vectores. Entonces, para cada vector, para el vector A, existirá el componente en X y el componente en Y. Para el vector B, existirá su componente en X y su componente en Y. Para el vector C, su componente en X, su componente en Y. Y para el vector D, su componente en X, su componente en Y. Aplicando siempre la misma formulita que ya les había indicado allá en ese lado del tablero. Entonces, ¿cómo quedaría? Magnitud del vector A por el coseno del ángulo, magnitud del vector A por el coseno del ángulo, magnitud del vector B por el coseno del ángulo, magnitud del vector B por el seno del ángulo, es un repetitivo. C, coseno del ángulo, C, seno del ángulo, D, coseno del ángulo y D, seno del ángulo. Y ya pasando a los valores reales de los vectores que tenemos planteados en ese lado, entonces nos quedaría ¿cuánto vale A? Dijimos que 80 N, o sea, 80 N, coseno de 0 grados. Aquí sería 80 N, seno de 0 grados. ¿El vector B cuánto vale? Vale 90 N. Entonces aquí será 90 N coseno del ángulo que para ese vector es de 45 grados. Aquí 90 N, seno de 45 grados. Para el vector C, cuya magnitud es de 100 N y su ángulo es de 90 grados, nos quedará nos quedará acá 100 N coseno de 90 grados. Aquí 100 N seno de 90 grados. Para el vector D, que ya sabemos que es este, cuya magnitud son 120 N y su ángulo es 210 grados, entonces nos quedará 120 N coseno de 210 grados y 120 N seno de 210 grados. Lo que viene ahora simplemente es seguir aplicando las formulitas matemáticas en la calculadora o en una tabla de valores. Cuando no disponemos de calculadora, se usa una tabla de valores de cada una de las funciones trigonométricas de 0 a 90 grados. Hay tablas especializadas para eso, insisto, cuando no disponemos de la calculadora. Aquí quedará 80 N por el coseno de 0 grados. 1. Y 80 por 1 nos va a dar 80 N en este caso. En el siguiente caso, 80 N por el seno de 0 grados. El seno de 0 grados es 0, por lo tanto, esto nos va a 0 N. En el caso de 90, aquí serán 90 N por coseno de 45 grados. El coseno de 45 grados es 0,707. ¿Listo? Igual que el seno de 45. Ustedes en trigonometría ya deben tener claro por qué razón el seno y el coseno para el ángulo de 45 grados tienen el mismo valor. Entonces, para 45 grados, esta multiplicación nos va a dar 63,63 y aquí también 63,63. Esos son los valores de los componentes en X y en Y para el vector B. Vamos a ver el vector C. Entonces, el vector C con ángulo de 90 grados vale 100 N. Aquí nos quedará entonces 100 N por coseno de 90 grados. ¿El coseno de 90 grados cuánto es? 0. Entonces, 0 por 100 esto nos va a dar 0 N. Y el seno de 90 grados aquí nos queda 100, seno de 90 que es 1, por lo tanto, 100 por 1 nos da 100, 100 N. todos estos son valores en N porque son componentes rectangulares de las fuerzas, por lo tanto, se miden en N. Y para el vector D, el vector D nos quedará acá 120 N por el coseno de 210 grados. El coseno de 210 grados es 0,866 y el seno de 210 grados aquí nos queda 120 N por el seno de 210 grados que es menos 0,5. Disculpen, aquí también es negativo, menos 0,866. Al multiplicar 120 N por 0,866 nos da menos 103,92. Y al multiplicar 120 por menos 0,5 eso nos da menos 60 N. N acá y N aquí también. listo, ya hallamos el valor de las componentes rectangulares de cada uno de los cuatro vectores. Entonces, repasemos, para el vector A tenemos las dos componentes rectangulares, en X y en Y aquí están sus resultados, el vector B sus dos componentes rectangulares, en X y en Y aquí están sus resultados, el vector C sus dos componentes rectangulares, X y Y, aquí están sus resultados, y el vector D, sus dos componentes rectangulares, aquí están sus resultados. Lo que vamos a hacer ahora es, es el siguiente paso de este procedimiento, es sumar en forma separada las componentes en X y las componentes en Y, es decir, vamos a hacer una sumatoria de esta que es componente en X, de esta que también es componente en X, aquí la tenemos, aquí hay otra componente en X y aquí hay la otra componente en X, esas las sumamos en forma separada, hacemos una sumatoria de todos los vectores en X que corresponden a este caso, entonces ahí tendremos que colocar la suma de 80 N más 63,63 N más 0 N menos aquí sería menos 103,92 N eso nos va a dar un resultado que va a corresponder a todos los vectores en X y ahora vamos a hacer la sumatoria de todos los componentes en Y ¿cuáles son los de Y? pues los otros que faltan o sea este 0 N más 63,63 N más 100 N menos menos 60 N se preguntarán por qué estos dos componentes de este vector de en X y en Y nos dan valores activos sencillamente porque como el vector está aquí en el tercer cuadrante entonces para este vector su componente en Y es un vector que va hacia el lado negativo y su componente en X para este vector también es un vector que va al lado negativo de las X cuando hacemos acá la proyección de la cabeza del vector hacia allá y aquí hacia arriba también nos va a aparecer el lado negativo de las X y el lado negativo de las Y por eso aquí aparecen los dos valores negativos listo entonces vamos aquí a sumar estas dos a realizar esos dos grupos de sumas la sumatoria de todos los componentes en X y la sumatoria de todos los componentes en Y en la sumatoria de los componentes en X nos da 39,71 para los vectores en Y nos da 103,63 ok ya tenemos todo esto que hemos hecho lo hemos reducido a dos valores los valores en X y los valores en Y ahora lo que vamos a hacer es pintar los dos resultados en un plano cartesiano entonces por este lado vamos a pintar en el eje X un valor de 39,71 entonces positivos o sea que lo vamos a pintar acá un vector que vale 39,71 N ese es el componente en el eje X y en el eje Y en el eje Y un valor de 103.63 es decir es un vector positivo que vale 103.63 N ahí tenemos los dos valores pintados los dos valores obtenidos los hemos pintado acá bien ya tenemos los dos valores ya hemos resumido todo esto todos los cuatro vectores originales ya los hemos reducido a dos vectores rectangulares se llaman rectangulares porque están formando un ángulo de 90 grados aquí como pueden darse cuenta estos dos entre estos dos hay un ángulo de 90 grados son vectores rectangulares y ahora si los vamos a sumar sumarlos que significa pues ponerlos uno a continuación del otro o lo que vulgarmente se llama cabeza con cola podemos tomar este vector y trasladarlo y ponerlo acá o podemos tomar este vector y ponerlo arriba da igual lo que usualmente se hace es tomar este vector y ponerlo a este lado entonces vamos a colocar este vector respetando su magnitud y su dirección ahí está vale 103.63 newtons listo ya están puestos uno a continuación del otro y entonces la suma de esos dos vectores corresponde a un vector que va desde la cola del primero hasta la cabeza del segundo vector o desde el origen del primero hasta el final del segundo vector nos trazamos acá nuestra resultante ahí tenemos la fuerza resultante la fuerza resultante que representa la sumatoria de todos estos vectores no sabemos cuánto es su magnitud pero como ustedes pueden darse cuenta ya estamos ante un triángulo rectángulo al cual fácilmente le aplicamos teorema de Pitágoras y por lo tanto podemos establecer con bastante facilidad su magnitud entonces apliquemos teorema de Pitágoras Pitágoras dice que a ver que la hipotenusa es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado que para este caso bueno la hipotenusa es esta que tenemos a este lado entonces la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos o sea cuáles son los dos catetos los que tenemos acá uno que vale 39,71 al cuadrado más el otro que vale 103.63 al cuadrado ahí tenemos entonces el planteamiento que nos hace Pitágoras para encontrar la magnitud de esa resultante tenemos que elevar 39,71 al cuadrado y colocarlo acá y elevar 103.63 al cuadrado y colocarlo acá sumar los dos resultados y de esa manera vamos a encontrar el valor de esta hipotenusa que es la resultante de todas las fuerzas que hemos planteado inicialmente entonces 39,71 al cuadrado nos da 1576 1576,88 más y ahora 103.63 al cuadrado nos da 10739,97 y al sumar estos dos valores esa hipotenusa nos va a dar hipotenusa es igual todavía todavía mantenemos la raíz cuadrada 12.316,0.5 listo y a este valor le vamos a sacar la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de ese valor nos dice entonces nos da una hipotenusa al final que es igual a 110,97 ese es el valor 110,97 es el valor de esta fuerza resultante esa fuerza resultante de todas las fuerzas que inicialmente habíamos sumado entonces 110,97 110,97 ya tenemos entonces el triángulo resuelto tenemos el valor de los dos catetos que son las componentes en X y en Y de la fuerza y tenemos entonces determinado el valor de la fuerza resultante final ¿qué nos falta? solo un pequeño detalle nos falta determinar este ángulo que nos dice cuál va a ser la dirección exacta de ese vector recuerden que este vector que vamos a encontrar es un vector resultante de las cuatro fuerzas inicialmente planteadas ya sabemos que esas cuatro fuerzas que los estudiantes estaban haciendo dan una resultante de 110,97 newtons en esta dirección pero no sabemos exactamente cuál es la dirección ¿cómo la hallamos? fácilmente usando las funciones trigonométricas seno coseno o tangente que nos permite determinar mediante la definición de ellas cuánto vale este ese ángulo recordemos entonces el seno podemos usar seno coseno o tangente en este caso vamos a usar el seno el seno se define como la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa que para este caso entonces sería seno del ángulo teta igual al cateto opuesto de este ángulo ¿quién es? este lado que vale 103.63 newtons sobre la hipotenusa que la acabamos de hallar que vale 110,97 newtons al hacer esta división acá entonces nos da 0,93385 ¿ya encontramos el ángulo? no no lo hemos encontrado lo que encontramos fue el valor de su seno sabemos que este ángulo teta tiene un valor seno de 0,93385 ¿cuál será ese ángulo que tiene ese valor? pues entonces usamos la función inversa en la calculadora o en las tablas que les mencionaba inicialmente y decimos entonces seno a la menos 1 de 0,93385 igual al ángulo teta al hacer esa operación matemática con la función inversa en la calculadora seno a la menos 1 de este valor nos dice entonces que ese es un ángulo de 69 grados 69 grados que significa entonces que este que este ángulo de acá que no lo hemos determinado es un ángulo de 69 grados es decir esas cuatro fuerzas que inicialmente se plantearon de los cuatro estudiantes que estaban alando la soga en las distintas direcciones que se mostraron en la figura quedan resumidas en una sola fuerza que lleva una dirección de 69 grados y una magnitud de 110 newtons 110.97 newtons esa sería entonces la forma como logramos sumar cuatro vectores mediante este método de las componentes rectangulares es de anotar que este método sirve para sumar dos cuatro ocho veinte cien todos los vectores que usted quiera sumar los puede sumar en forma simultánea bajo este método de las componentes rectangulares de las componentes